Y en conmemoración del Bicentenario en Colombia, el Congreso de la República quiso unir diferentes grupos musicales de diferentes regiones del país. En el Congreso de la República hoy se cumplen las leyes conmemorativas y contemplativas en el arte pictórico para así seguir tras las huellas del libertador Simón Bolívar. Desde la Secretaría General, el señor secretario está buscando que el arte, que la cultura siga siendo ese punto fuerte en nuestro país y siendo esta la casa de la democracia, desde luego es parte fundamental de nuestra democracia esta serie de muestras, las calidades, la capacidad que tiene nuestra gente. En el marco conmemorativo del Bicentenario, tras las huellas del libertador, sueños de un soñador, el Congreso de la República abrió un espacio para expositores, resaltando un tejido de paz, arte y cultura. Estamos en el año del Bicentenario de la Ruta Libertadora en Colombia y esta es la mejor ocasión para hacer este lanzamiento que es en el Congreso de la República, el Palacio de las Leyes. Fue un día enmarcado de amistad, amor, abrazos, unión, conocimiento, acompañado de un grupo musical del llano Leyendas, quienes amenizaron este momento de vivencias en nuestro grito de independencia, el cual cumple 200 años. Flor de cayena, cayenita de los montes, que abres al viento como luz de amanecer, eres adorno del cabello en las llaneras y las braderas le das aroma al caney. Un saludo muy especial para todos los amigos de Casa de Leyes.